Vecinos de la tradicional Plaza Yungay en el centro de Santiago denuncian que este histórico lugar se ha convertido en una guarida de delincuentes lamentablemente y personas que tienen incivilidades, cometen incivilidades debido a la falta de presencia policial. Denuncian que hay asaltos, robos y asesinatos como una situación constante en ese céntrico barrio de la comuna de Santiago. Lleno de papelillo, lleno de carbón, una alfombra, una cortina en la pérgola. Esta es la pileta de la Plaza Yungay. Ustedes pueden ver ahí que hay ropa, hay calcetines. Estoy podrido, estoy aburrido. Hastiado de convivir con lo que describe como un basural que se presta para todo tipo de incivilidades, Mauricio Alfaro, vecino de la Plaza Yungay, decidió grabar y exponer públicamente las condiciones en que se encuentra el que fuera un tradicional punto de encuentro familiar. Hay botellas, botellas de cerveza, botellas de licor fuerte, no sé qué, papelillos. Miren acá la pileta de agua, se convirtió en un bracero para estos tipos. La delincuencia es parte de nosotros, ya por aquí la delincuencia ocurre todos los días a las 24 horas. Tú no puedes salir aquí en la noche hasta las 11 de la noche como pasaba hace un par de años atrás que tú caminabas libremente. Hoy día tú no puedes. La delincuencia hoy día nos ganó. De hecho, este era el escenario este domingo 11 de agosto a las 10 y media de la mañana. Individuos tomando alcohol y consumiendo drogas por lo mismo advierten los vecinos afectados. Los delitos como los asaltos y lanzazos en el lugar son una constante. La Plaza Yungay, o sea, ahí después de las 3 de la tarde no, no, no puedes pasar. Mira, nosotros estamos a una cuadra donde vive el presidente y tenés que estar súper alerta de caminar, que no te vengas siguiendo un auto, estar como alerta de que nadie te siga, o sea, estás como psicoseada. Sin ir más lejos, este lunes 5 de agosto, una riña entre personas en situación de calle terminó con un hombre asesinado tras sufrir quemaduras en el 90% de su cuerpo. Todo en plena vía pública y ante el asombro y estupor de los vecinos. Lo que se pudo establecer hasta el momento es que la persona estaba completamente en llamas. Apareció una unidad policial que le prestó los primeros auxilios y lo llevaron a la posta central. El otro día quemaron a una persona indigente por aquí en una de estas calles. Yo no encuentro que esté bien y estando aquí, como lo vuelvo a repetir, el presidente que supone que la seguridad es mejor. En la Plaza Yungay existe una caseta de seguridad ciudadana que los vecinos señalan está prácticamente de adorno. Los patrulleros también acuden a la plaza, sin embargo, esto no logra disuadir a quienes han convertido al barrio Yungay y otros sectores aledaños como el barrio Brasil en zonas consideradas peligrosas. Un descaro, eso es lo que es, o sea, sabemos que aquí cerca hay delincuentes. Los portonazos que se han dado igual, nosotros de hecho los tienen catalogados como el punto rojo. Consultamos a carabineros respecto a esta situación, sin embargo, solo informaron que en los últimos seis meses han detenido a 108 personas en el barrio Yungay. 9 de la mañana con 52 minutos, seguimos avanzando con información. Cambiamos de tema para contarles que un militar resultó herido durante un enfrentamiento violento con un grupo de migrantes, presuntamente de nacionalidad boliviana. En las proximidades de Colchane ocurrió esta situación. Durante el altercado, los agresores lograron arrebatar el fusil de dotación a uno de los militares, aunque este no tenía cargadores y lo golpearon en la cabeza. El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 7 y media de la tarde en uno de los puntos de observación en la frontera entre Chile y Bolivia. Según han informado algunos medios de comunicación, el conflicto se desató cuando el militar intentó detener el ingreso del grupo de migrantes al país, hacia Chile. Escuchemos qué es lo que dijo el presidente Gabriel Boric con respecto a esta situación. Reforzando el control en nuestras fronteras, ustedes vieron ayer el triste incidente que afectó a un militar de nuestra patria que estaba resguardando la frontera, que sin embargo puedo decir que se encuentra sano y salvo y ha sido dado de alta en lo que estamos haciendo de reforzar el control de nuestra frontera. También en nuestros puertos, mejorando la seguridad para que no entren por allí armas por partes que después terminan incorporándose al circuito delictual. Bueno, y en medio de este ataque que sufrió uno de los militares, un segundo militar acudió en auxilio de su compañero justo en el momento en que este estaba siendo agredido. Así se logró detener los golpes que le estaban propiciando estas personas que intentaban cruzar la frontera que le propiciaban, cierto, a este militar. Posteriormente, ambos fueron trasladados al hospital de Iquique, donde el militar herido fue dado de alta durante este domingo. Por otro lado, el compañero que intentó auxiliarlo allí en la frontera sufrió un esguince en el tobillo. La ministra del Interior, Carolina Toa, también se refirió a este hecho que ocurre en Colchane, ahí en el límite, en la frontera entre Chile y Bolivia. Escuchemos qué fue lo que dijo. Queremos señalar que tanto el funcionario ha sido atendido, está de alta, no tuvo complicaciones mayores, y el arma también fue ubicada. Sin embargo, hay muchos motivos de preocupación en relación a lo que sucedió, porque la posibilidad de que personas que ingresan irregularmente por la frontera puedan agredir a los funcionarios siempre ha estado en el esquema de posibilidades con que se planificó esta intervención. La intervención se dio en términos tales que nos hace tener preocupación respecto a que la forma en que está prevista la presencia militar no haya sido la adecuada, no debiera haber funcionarios solos haciendo los patrullajes y los puntos de control. Bueno, y como les comentábamos, este incidente, este ataque que ocurre a un militar chileno en la frontera de Bolivia ocurre en Colchane. Por lo tanto, el alcalde de Colchane, Javier García, se manifestó condenando lo sucedido. Dijo que era inaceptable que migrantes irregulares ataquen de forma violenta al personal del ejército en nuestras fronteras. Además, dijo que es urgente que el gobierno y el Congreso Nacional trabajen en la elaboración de leyes que permitan efectivamente impedir el ingreso al país de migrantes irregulares. Además, dijo, se debe dotar de mayor facultad al ejército para usar la fuerza en caso de ser necesario, ya que es la única forma de garantizar la seguridad de nuestros vecinos que viven en la frontera. Finalmente, hizo un llamado al gobierno de Bolivia a colaborar y prestar mayor atención a lo que sucede en la frontera, ya que, dice el alcalde, este país debe dejar de ser el centro operativo continental de tráfico de migrantes y también del crimen organizado, concluyó el alcalde de Colchane. Hubo palabras también del diputado Joanet con respecto al ataque que sufrió este militar chileno por parte de lo que serían migrantes irregulares en la frontera con Bolivia. Escuchemos qué fue lo que dijo el diputado. No puede ser que un solo militar esté en un lugar. Los que hemos estado en Colchane sabemos que hay lugares que son muy inhóspitos, y en la noche o en la tarde, y por tanto demuestra que tenemos un problema, que algo está fallando, pero el tema fundamental es que tenemos que crear una institucionalidad permanente. Esto vino para quedarse, y eso es la policía militar de frontera. El gobierno no se ha llenado de discutir esto, porque tenemos un problema primero de déficit de militares en todo Chile. Incluso se solicita para la región metropolitana, pero hay un problema de déficit. Pero además de eso, los militares no están 100% entrenados para esto. Tanto el personal de carabineros como del ejército se desplegaron en la zona para localizar el arma usada en el ataque al militar, así como a los responsables del incidente. Finalmente, el fusil fue encontrado en las cercanías del lugar de los hechos. Debido a estos ataques, se presentó una denuncia ante carabineros por los delitos de maltrato de obra a personal de las Fuerzas Armadas y robo de material de guerra. Además, se iniciará una investigación sumaria administrativa para determinar posibles responsabilidades en lo ocurrido aquí entonces en la frontera entre Chile y Bolivia, donde migrantes irregulares entonces golpearon a un funcionario del ejército, le robaron su fusil, afortunadamente el armamento fue encontrado y el personal del ejército que fue agredido se encuentra ya en buenas condiciones.